Vamos a ver, el origen de la sarna está muy claro. El origen de la sarna tiene que ser persona a persona, y sí es cierto que puede ser persona animal, pero tiene que ser siempre con una convivencia continuada y mantenida. Lo más lógico es que sea persona a persona, que es lo que verdaderamente es el origen de la sarna. No se puede descartar que sea origen de otro animal, evidentemente, pero la convivencia es lo más importante. Y sí es cierto que de los cuatro casos que tenemos, dos son niños que viven, creo que es en Castillejo, donde viven, y ahí evidentemente no podemos actuar. Y tampoco desconocemos las personas que pueden estar en el ámbito familiar, que es generalmente donde se produce todo el contacto de esta enfermedad.